Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El próximo mes de febrero deberá de formalizarse el acuerdo y compromiso que hay entre el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato para garantizar al menos 40 años de agua para los ciudadanos con el proyecto Aguasí. Así lo anunció el secretario de Gobernación de la República Mexicana, Adán Augusto López Hernández. Externó que para esas fechas, espera que entre ambos gobiernos quede concluido el proyecto ejecutivo y se logre concretar la firma con los más de 25.000 ejidatarios, ya que hacen falta unas liberaciones de día. Durante su visita a la ciudad de León, el funcionario destacó que en este proyecto, el acuerdo que se tiene con los ejidatarios es que se entregue el agua excedente para que de esta manera se pueda abastecer el agua para los municipios del Corredor Mistral. Añadió que la distribución que se tiene será primero para la presa Solís y de ahí suministrar el agua para el resto de los municipios a través de un ducto de 180 kilómetros. Cabe destacar que este proyecto fue buscado por Guanajuato una vez que quedó fuera del proyecto El Zapotillo. Se esperaba que este mismo año fuera anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, será hasta el año siguiente que quede al menos en papel. Aunque hay buena relación entre municipio y estado en Salamanca, falta apretar la coordinación en seguridad. Así lo consideró César Prieto Gallardo, alcalde del municipio. Tras el asesinato de cuatro taqueros en un negocio El Casino, el alcalde mencionó la necesidad de tener una mesa de trabajo para reforzar la zona. Primero es precisamente lo que estamos trabajando con el gobierno federal, con el municipio, con el estado, perdón. Sabemos que el día de antier, por la madrugada, un grupo de trabajadores, cuatro trabajadores, que estaban ya terminando su jornada laboral, desafortunadamente sufrieron un atentado, perdieron la vida a estas personas, lo cual obviamente es un tema que lamentamos. Pero yo lo he dicho, en Guanajuato no tenemos que acostumbrarnos a dar pésames, tenemos que acostumbrarnos a dar resultados. Y en ese sentido, la única manera de dar resultados es coordinándonos, gobierno federal, gobierno del estado, de manera efectiva. Porque en los hechos hay buen trato. Pero es así que hoy el gobernador tiene una buena relación también con el secretario de Gobernación, que representa al presidente de la República, que está muy interesado en devolverle la tranquilidad a Guanajuato. Pero desafortunadamente los hechos a veces, pues no sé, vamos bien de repente, y de repente llega un golpe fuerte a la ciudadanía, que obviamente ocasiona un desánimo en el comercio. Explicó que desde el año pasado se ha venido reforzando la seguridad, pero en ocasiones trabajan de forma aislada. Sobre el sector, explicó que se encuentran molestos y que hasta ahora no se identifica que personal de dicho negocio haya estado amenazado o los hayan extorsionado, pero reconoció que hay poca denuncia. Incluso la Feria del Taco, propuesta para el 27 de noviembre, se analiza si se realizará o no ante lo sucedido con los trabajadores de la taquería que contaba con más de 15 años de servicio. La delegación guanajuatense que participa en los Juegos Paranacionales CONA de 2022 realizó un gran trabajo durante las primeras competencias de paratletismo, sumando una decena de medallas de oro que mantienen al estado en la pelea por ser el mejor de esta edición. La sede de la Justa es el Estadio Eres de Nacosari en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, Sonora, donde los representantes de Guanajuato siguen dando muestras de que están a un gran nivel y aspiran a las marcas para llegar a las competencias internacionales. Las medallistas de oro fueron a Mayrana Rubio al cronometrar 1 hora 8 minutos en la prueba de los 400 metros. Jessica Vázquez Martínez registró el lanzamiento de bala 5.84 metros, distancia que le dio el segundo oro de la jornada. Regina Gómez López obtuvo el primer lugar en los 400 metros y Alain Bravo Guzmán subió al podio en la prueba de los 1500. Los bronces vinieron de Camila Servín Muñoz en el lanzamiento de Balaya en Jabalino. Emilio Alejandro Barrón se llevó otra presea bronceada. En total, los guanajuatenses dieron 10 medallas de oro, 3 de plata y 3 bronces. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.